La danza La danza o el baile es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, normalmente con música, como una forma de expresión y de interacción social con fines de entretenimiento y artístico. El grupo Fusión Guane Marina Quintero de Díaz es una propuesta que dirige Jorge Armando Rodríguez Díaz. Él, un nieto que avanza con el legado de su abuela Doña Marina. Tengo mi grupo que es Fusión Guane Marina Quintero de Díaz, que es una alusión, un homenaje a mi abuela, que ella fue la fundadora de las danzas en el municipio de San Joaquín, Santander. Yo tengo ese grupo, aparte mío, pues ya hemos participado en diferentes eventos, en festivales, en universidades y es un grupo conformado por jóvenes universitarios, de instituciones educativas, los que quieran permanecer. Somos un grupo abierto al público, es un grupo privado y pues nosotros estamos manejando lo que es la danza folclórica y la danza moderna. La danza también es una forma de comunicación. Se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de gestos y movimientos. Dentro de la danza existe la coreografía, que es el arte de crear danza. A la persona que crea coreografía se le conoce como coreógrafo. La danza se puede bailar con un número variado de bailarines que va desde solitario, en pareja o grupos, pero el número por lo general dependerá de la danza que se ejecutará y también de su objetivo y en algunos casos más estructurados de la idea del coreógrafo. Participado hemos ido a Oiva, la verdad, pues nos ha ido súper bien, pero donde la verdad hemos explotado ha sido en el municipio de San Joaquín. Y obviamente al ver la comunidad de allá llegar un grupo con las características y el nombre y todo, pues la verdad, la gente quedó impactada, muchas felicitaciones. Y pues nada, o sea, lo que uno impacta es al público. Yo siempre digo que uno va a demostrarle al público y no a nosotros. El público es el que decide si estamos bien o no estamos bien. Solamente por fotos es que la conocemos. Y pues como digo, le digo a mi familia, es un honor, yo como nieto, hacerle un lindo homenaje a ella y una satisfacción llena. O sea, para mí es satisfactorio como para mi familia. A mi familia le gusta, por ejemplo, el grupo le ha gustado, siempre me felicitan. De todas maneras, uno es consciente de que es el legado que ella deja para uno seguirlo como ejemplo, porque ella formó y forjó las danzas en el municipio de San Joaquín. Ella se dio a conocer. Para llegar a ese punto que ella estuvo tan alto, sé que es difícil, pero poco a poco lo estoy logrando. Y ahí saqué yo como ese cariño y amor por la música y por las danzas, por ella. A ella siempre le hacen un festival alusivo a la Virgen del Carmen y tiene el nombre de Festival Marina Quintero de Díaz, allá en San Joaquín. Festival de Danzas Marina Quintero de Díaz. Siempre se hace en las fiestas de la Virgen del Carmen. Invitar a la comunidad, que nosotros siempre estamos, tanto con nuestra banda de marchas del Instituto San Vicente de Paul, recibiendo ayudas, donaciones, lo que nos quieran apoyar. Son estudiantes que ellos mismos han surgido y han salido adelante. Igualmente, con el grupo de danzas también, donaciones se reciben. Y pues nada, ahí estamos para la comunidad sanjileña y para el departamento. Fusión Guane Marina Quintero de Díaz continuará. Un colectivo artístico que alegra con sus presentaciones por su colorido creatividad y compromiso. Jorge Armando Rodríguez Díaz. La inspiración que heredó de su abuela y las ganas que ha puesto en este propósito, hoy cuenta con el apoyo de muchos. Lógico, de nosotros también. Magazine Mañaneando, apoyando la cultura. Felicitaciones. Lógico, de nosotros también. Cien García protection. Lógico, de nosotros también. Lógico, de nosotros también. Lógico, de nosotros también. Gracias por ver el video.